Este tema que hoy voy a presentar, si bien tiene una cuestión un poco crítica en sí, es parte un poquito de mi trabajo y de mi búsqueda en esta cuestión subterránea, pero lo importante es que nosotros aprendamos, mi interés como bibliotecaria y estudiosa de nosotros, aprendamos un poco a discernir la información que nos llega sobre estos temas, que empecemos un poco a abrirnos con respecto a qué nos dicen, qué nos comunican sobre ciertos misterios. Y uno de los misterios últimos, que es quizás uno de los más, digamos que en la red se llama conspiranoico, tiene que ver con la tierra hueca. Es un tema poco entendido, es un tema también muy mezclado con el tema del mundo subterráneo, y que me interesa es un poquito desarrollarlo, mostrarles todos los estudios que yo hice de este monográfico que publiqué en su momento hace más de 10 años, y que la editorial Guante Blanco me ha publicado este año. Para mí fue un poquito impensado, nunca pensé que este tema iba a salir en un libro, pero bueno, así fue. Así que nada, este tema yo lo hice cuando estaba estudiando el tema de la tierra, del mundo de los tallos, porque mucha gente me decía, tallos es tierra hueca, tallos es mundo subterráneo, tallos es la cuestión del inframundo. Y a mí me parecía que hay una gran confusión con respecto a esos tres ítems, ¿no? Y vamos a empezar a ver con la primera. Vamos a, sí, vamos a detenernos en eso. Bueno, acá nosotros tenemos, ¿no? Estas tres dicotomías, ¿no? El inframundo, mundo subterráneo en segundo lugar, y la famosa tierra hueca. Y nosotros, yo quiero decir que estas tres cosas requieren una comprensión diferente para todos nosotros. No son lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del inframundo, hablamos de la cuestión espiritual, del reino de los muertos, hablamos de lo que la iglesia nos enseñó como el infierno, de que lo cual los griegos decían que era el gran tártaro, que los sumerios decían que era el inframundo, que los mayas también llamaban inframundo, y que los egipcios también llamaban inframundo, a este reino de los muertos y del más allá. Esto requiere una cuestión iniciática para todos nosotros, que a veces no es tan fácil de abordar, y por eso yo lo quería separar en primer lugar. Ese es un tema. Después tenemos el tema del mundo subterráneo, que es el mundo de las cavernas, que es el mundo de los túneles, que es el mundo de las grandes arterias de la Tierra, que nos comunicarían con esos espacios, pero que estarían más cercanos a la corteza. Para aquellos, estamos hablando de existir algún tipo de civilización intraterrena, en ese sentido estaría más a la cuestión de la corteza que en una cuestión más profunda. Y eso es lo que nos propone la Tierra Hueca. La Tierra Hueca nos propone directamente irnos hacia un abismo, de presentar un planeta con otras esferas dentro, y donde habitaría una civilización subterránea en un mundo aún más profundo de lo que nosotros estamos acostumbrados. Por eso digo que es muy importante que nosotros separemos estos tres ítems que no son iguales. Y todos requieren de una iniciación especial, de una mirada especial. Bueno, es interesante observar que esta teoría nace de la propia ciencia. A diferencia de otras cosas que nos dicen, es la ciencia, científicos de gran altura, como vamos a ver, que empiezan a lucubrar esta cuestión de la Tierra Hueca. Y uno de ellos es Atalantius Kirchner, que es un famoso jesuita de la época y científico, que en el siglo XVII escribió un tratado que se llamaba Mundo Subterráneo. Este tratado del Mundo Subterráneo que presentó Anastasius es el primer acercamiento a la geología que nosotros tenemos en ese momento. Y él proponía que la Tierra, con un concepto hindú, era un cuerpo vivo, atravesado por arterias, y que se podía descender por volcanes y por otras aberturas hacia ese mundo interno. Pero por una cuestión, como digo, desde el mundo de vista científico, EIDU, de alguna manera, adelantándose un poco. Vamos a pasar. Bueno, como decía, Edmund Halley, quien fuera el famoso descubridor del cometa que lleva su nombre en el siglo XVIII, él postula, por primera vez, y ven, si vemos acá una imagen, tiene la cuestión de la Tierra Hueca, una de las pocas fotografías que se conserva, una cuestión que abordó, que asombró a sus contemporáneos, un hombre de Cambridge, que se atrevió a decir que la Tierra podría llegar a ser hueca. Él estaba haciendo algunos experimentos de electromagnetismo y entendió que esos experimentos estaban siendo interferidos por algo que él llamó la cuestión de los polos. Es el primer abordaje que nosotros tenemos, si podés hacer. Él decía, De alguna manera pueden existir esferas dentro de la Tierra con sus propios campos magnéticos interfiriendo con los polos de la Tierra. Esto le llevó a creer que la Tierra no era totalmente sólida. Vamos a seguir. Otro matemático, Jockhardt Euler, en el siglo XVII, un suizo, también postuló, le auxilió al camino, trazado por Halley, pero hizo un avance mayor, como vamos a ver. Tomó la teoría de las múltiples esferas y la reemplazó por una sola esfera hueca que contenía un sol de 600 millas de ancho. Acá empieza esa cuestión de un sol central, la Tierra hueca con el sol central. Bueno, se lo debemos a Euler. Euler es el primero que empieza a postular esta cuestión que después se hace muy famosa. Y dijo que el sol mantenía el calor y la luz para una civilización avanzada que según él vivía allí. ¿No? Vamos a seguir. Después, esta cuestión de Europa se va a trasladar a Estados Unidos, que a Estados Unidos le va a dar un impulso mayor. Este es el John Kletzine, que era un capitán del siglo XIX, que toma todas estas cuestiones y presenta al gobierno de Estados Unidos la cuestión de hacer una expedición buscando estas entradas a través de los trabajos de Halley, de Euler y de Kirchner, pero lo postulan en el Ártico. Él dice que en el Ártico se pueden acceder a estas cuestiones de la Tierra hueca. ¿No? Obviamente el gobierno de Estados Unidos le rechaza esta moción, lo buscó durante toda su vida, pero él fue el primero que hace una expedición pública, una expedición pública, lo cual no deja de ser llamativo. Decía, declaro que la Tierra es hueca y habitable en el interior, que contiene un número de esferas concéntricas sólidas, una dentro de la otra, y que está abierta en los polos 12 o 16 grados. Y escribió un tratado que se llama Viaje del descubrimiento de Sinzornia, ¿no? O sea, expostulando toda su teoría. Bueno, después va a llegar el gran Julio Verne, en esa misma época, que nos va a dar un masazo con Viaje al Centro de la Tierra, ¿no? y que ahí vamos a ver un edito. Del cráter de un volcán brotó este mensaje que nadie encontró durante 100 años y la persona que descienda dentro del cráter de Smapel-Jokul llegará al centro de la Tierra. Ahí está el envado. Lo único que podemos estar seguros es de que el peligro nos acecha en todas partes. ¡Súban ahí! El centro de la Tierra Eso es solo fantasía. Bueno, esta es una película que creo que muchos de ustedes espero que hayan visto, ¿no? Es un clásico de los 50, ¿no? ¿Dónde verne? Bueno, y yo quiero hacer una cuestión con el tema de verne y es decir de que este libro Viaje al Centro de la Tierra tenemos que separarlo un poco, ¿no? Porque aquí hay como una... se mezcla esta cuestión que digo espiritual e iniciática y el libro de Julio Garner Viaje al Centro de la Tierra es diferente por esa razón porque estamos ante un iniciado. Julio Garner era un iniciado, de hecho lo era, y nos deja unas pistas muy importantes pero que tiene que... que va más allá de esta cuestión de la tierra hueca. Yo invito a leer su libro y se van a sorprender mucho pero es necesario que gracias a él la divulgación de la tierra hueca va a llegar a un público totalmente masivo, ¿no? La Tierra Hueca se va a hacer totalmente famosa a través de Julio Garner que tiene una importancia capital. ¿No? Acá estamos viendo el póster de la película de la depota, ¿no? 1864 fue publicado por primera vez. Bueno, como digo, los norteamericanos se tomaron muy en serio esta cuestión de la Tierra Hueca y va a llegar Cyrus Tid en el siglo ya XX, ¿no? También un norteamericano que va a decidir que, a diferencia de otros, que nosotros no vivimos en el exterior, vivimos dentro de la Tierra Hueca directamente, ¿no? si podés pasar un poquillo la otra. Él va en el año 1922 va a ser una comuna en Florida, en Estados Unidos, muy importante y de hecho él habla de haber tenido una especie de revelación, ¿no? Haciendo investigaciones con el electromagnetismo, la electricidad, él tiene como una especie de revelación donde se le dice que nosotros, como digo, no vivimos en la superficie sino que vivimos dentro del planeta y va, digamos, a causar una verdadera sensación en su tiempo, estoy hablando de los principios del siglo XX y su comuna porque él cambia su nombre, Cyrus, ¿no? Un hombre hebreo y digamos, bueno, es un hombre muy, muy, muy importante para la cuestión. Vamos a seguir. Dice, experimentando con elementos alquímicos se electrocuta y tiene una visión. Un ser se le aparece y le declara, él es el nuevo mesías, Koresh, en hebreo, Cyrus. ¿No? Los seres humanos viven en el interior del planeta, no en el exterior. El sol es un artilugio gigante que funciona con pilas y las estrellas son veras restracciones de la luz, ¿no? Imagínense, esta es la cuestión que presentó Cyrus en su día, pero sin embargo llegó a ser un culto muy importante y bueno, ahí empieza la cuestión errática de este tema que por eso es muy importante que nosotros prestemos atención cómo se genera. Vamos a seguir. Esta es, bueno, ¿no? ahí en Florida la tierra hueca en todo su esplendor increíblemente en la sociedad norteamericana en que se abierta toda la cuestión así que ahora sería casi imposible pero en esa época hablando del principio del siglo XX era más que común. Vamos a seguir. Bueno, él hace estas revistas, ¿no? La espada flamígera y toda la cuestión de su culto, ¿no? Esto va a tener una influencia muy importante y acá nos debemos detener porque después los nazis como se verá ahora se van a hacer eco de esto del legado de Koresh. ¿No? El nazismo va a tomar a Koresh como uno de sus gurúes y van a seguir. Vamos a pasar. Bueno, ¿no? Seguimos. Estas son algunas de las publicaciones que en su momento se publicaron en Alemania con la ciudad de Koresh. ¿No? Y esto, como digo, lo va a tomar el partido nazi después para sus locas teorías. Van a tomar muy en serio la cuestión de la tierra hueca y lo van a sumir. Bueno, y acá tenemos que hacer un inciso porque esto después se va a desmadrar y nos vamos a ir viendo. Bueno, otro autor importante. Y acá yo es importante que también entienda que la tierra hueca se nutre no solo de la cuestión científica sino de la literatura de grandes autores de la época ¿no? Donde se vivía digamos una atmósfera muy diferente y donde lo esotérico estaba muy profundo de hecho. Estamos a Sid Edward Burrellinton el autor de los últimos días de Pompeya otro iniciado estamos ante otro iniciado ¿no? Y quien va a ser un libro que vamos a ver ahora Brill La raza de Nidera ¿no? Esto también va a tener es un libro en la cuestión del Brill esa energía misteriosa que los teósofos decían ¿no? Que existió que en la Atlántida que algunos dicen que tiene que ver con nuestro propio energía oculta y todo el día no despierta y él va a hablar de una raza subterránea que va a manejar esta cuestión de esta energía abril por supuesto el partido nazi va a seguir tomando aún más interesado toda esta visión como vemos vamos a pasar y se va a crear ¿no? la sociedad abril por supuesto como no podía faltar ¿no? este en base a las reclamaciones que hacía volver Litton en su novela ¿no? como vemos como esto este tema ¿no? de la literatura las cuestiones que pensaban en el nazismo se iban como incluyendo ¿no? vamos a pasar bueno después va a llegar este asunto ¿no? o sea el error de Richard Ville ¿no? la cuestión de este almirante que se dice tiene un papel muy importante en toda la cuestión de la tierra hueca y acá si quiero detenerme ¿no? vamos a pasar el almirante Richard Ville ¿no? fue un héroe de su tiempo uno de los primeros hombres que cruzó los polos el polo norte el polo sur como vamos a ver ahora ¿no? fue un auténtico héroe norteamericano ¿no? acá cruzando los diarios registrando acá tenemos una primera controversia porque se dice que en realidad Ville no habría llegado no habría sido el primer hombre que llegara al polo norte lo cual nos alimenta también la conspiración que dice que jamás se llegaron los polos o no se atravesaron los polos así que acá me hizo una controversia ya mucho antes en el año 23 en el año 26 perdón que nos habla de esto ¿no? de que Ville sobrevoló el polo norte lo cual lo convierte en un héroe de su tiempo ¿no? acá lo vemos ¿no? con otro de sus compañeros que en ese momento hicieron la famosa expedición del polo norte vamos a pasar toda la informografía de la época ¿no? todo esto hasta ahora todo absolutamente normal como vemos como se pasa acá bien recibido como un héroe en Estados Unidos por ¿no? por esta cuestión de los polos como estratégicos ya ¿no? estamos hablando de un almirante un futuro almirante en ese momento un héroe de aviación pero ya los polos empiezan a ser estratégicos para los Estados Unidos entonces hay que intentar hacer vamos a pasar bueno acá su segundo hito ¿no? y quizás el hito más aceptado que él sobrevuela la Antártida en el año 29 ¿no? después de ese primer acercamiento al polo norte nos hace la cuestión de la Antártida ¿no? acá la Antártida empieza a tener su relevancia en toda esta historia que hasta el día llega con bien incluido ¿no? vamos a seguir bueno aquí vemos a Vir con su famoso avión ¿no? un piloto eximio hasta ahora toda una cuestión absolutamente normal ¿no? una foto de Vir también muy clásica un hombre extraordinario ¿no? vamos a pasar con decorado nuevamente ¿no? por segunda vez y después después de ir después de estas circunver navegar el polo norte y el polo sur se dedica a hacer tres expediciones a la Antártida ¿no? en el año 34 en el año 39 y en el año 40 ¿no? digamos la Antártida ya empieza a ser para los españoles como digo un lugar estratégico un sitio que hay que atender ¿no? bueno y llegamos a esto ¿no? a la Camusa Operación Haifa que es una operación militar de la que habría participado Vir que fue del año 1946 al año 1947 y donde empieza acá este tema que nos lleva a decir de que el almirante Vir ¿no? después se va a convertir en un protagonista absoluto del tema de la tierra urbana vamos a seguir vemos una estampilla de la época de la famosa operación Haifa acá participando de esa famosa operación y ahora vamos a poner en un minuto Exploration history is made as 4,000 men take their ships on a 12,000 mile voyage to the forfitting ice barriers of Antarctica before your very eyes unfold the mysteries the wonders the dangers of a wild and unknown land you'll see men against the elements demolition squads blasting a trail through jagged ice ridges sled drivers and bulldozers forcing a passage through a frozen empire as friendly penguins look on the famous men from Mars the underwater explosive team braving the freezing waters Admiral Byrd heads a group of giant land planes in unprecedented jet takeoffs from Carrie Less esta es una película que se llama The Secret Land que fue realizada en el año 48 después de esta expedición es una película que digamos no se conoce demasiado pero que ganó un Oscar en su momento y donde nos muestra sin tapujo toda la cuestión de la operación High Ham ¿no? porque acá empezamos con este tema que después va a ser furor con los compañeros que creo que nosotros tenemos un documento de que la incluso la cuestión de los Estados Unidos en la Antártida digamos pasada por una cuestión estratégica pero hay algunos que parecen no quieren entender eso ¿no? y vamos a ver cómo esto se desmadra este es un artículo el desmadre empieza con este artículo cuando Bir también en el año 47 afirma la importancia estratégica de los polos este tema va a desatar toda una cuestión ¿no? porque dice que se da un polo a otro ¿no? vigilando de un polo a otro se tendría al mundo cosa que no está tan lejana para los Estados Unidos pero este artículo ¿no? el almirante Bir que lo recoge un periódico de Chile ¿no? el Mercurio en el año 47 va a desatar toda esta cuestión con Piranoica que hasta el día de hoy como digo continúa con respecto al papel de Bir en este misterio de la tierra y el nacimiento de la conspiración ¿no? o sea este es un autor poco conocido que se llamaba Amadeo Giannini quien escribió un libro que se llama Mundo más allá de los polos esto ya cuando Bir había ya fallecido falleció en el año 1958 en el 59 y el 60 se empiezan a publicar esta cuestión de los libros ¿no? empieza la verdadera conspiración sobre el papel y lo que habría ocurrido en la población Heighter lo que habría visto Bir en su famoso impulsión antártida ¿no? vamos a seguir ¿se puede bajar un poquito? bueno aquí nuevamente otra vez como en el caso de Kodesh a Amadeo Giannini se le aparece una dama ¿no? y le dice le postula que el universo continuo a través de tierras interconectadas desde el polo son los planetas ¿no? dice que desde el polo nosotros podemos viajar a los planetas ¿no? de Amadeo Giannini prácticamente es un autor que no se sabe prácticamente nada pero él toma además esta cuestión de Bir de la estrategia de los polos para decirse empieza una conspiración ¿no? nace la conspiración a partir de la muerte desgraciadamente vamos a seguir la noticia después lo difunde una de las revistas palmas importantes de la época que es este Flushing Souls era un sin story que es este hombre que se llamaba Ray Palmer que es casi el inventor o sea el que empieza a difundir realmente la cuestión de la famosa los famosos sucesos de 1947 en el Monte Rainer cuando se ven los primeros OVNIs la era moderna este hombre va a tener un papel fundamental en toda esa cuestión y la tierra volcán no podía faltar ¿no? se difunde a través de estas revistas de una película como nunca antes en el 70 va a suceder esto ¿no? el satélite ESA-37 va a tomar una fotografía controvertida ¿no? la milleta se va a seguir alimentando donde vemos la famosa abertura ¿no? después se ha sugerido que esta cuestión es una fotografía realmente que no significa hay toda una cuestión de debate ¿no? sobre lo que tomó el ESA-7 en ese momento pero esto va a llevar a alimentar aún más todavía el tema de esta cultivación ¿no? que existe una ventilación bueno en el año 72 se publican estos famosos diarios ¿no? los famosos diarios de BIR que tienen una importancia capital en todo el misterio de la tierra vamos a escuchar algunas cositas de la tierra de la tierra de la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Volábamos sobre extensiones de hierro y nieve. De repente la brújula magnética como aguja giroscópica comenzó a girar y a oscilar. No era posible mantener la ruta con los instrumentos del aparato. Señalamos la dirección con la brújula solar. Los controles del avión parecen funcionar lentamente dando su respuesta pero no observamos indicaciones de congelamiento. Han transcurridos 29 minutos de vuelo desde el primer avistamiento de los montes. Vemos una cadena de montañas que no habíamos visto antes. Algo que aparece frente a nosotros parece ser un valle con un pequeño río o riachuelo que discurre hacia la parte central. No debería haber ningún valle verde aquí abajo. Hay algo extraño y anormal aquí. Deberíamos estar volando sobre hielo y nieve. Nuestros instrumentos de navegación giran enloquecidamente. Altero la altitud a 1400 pies y efectúo un giro completo a izquierda para examinar mejor el valle que está debajo. Vemos el verde con musgo y hierba muy tupida. La luz en este lugar parece ser diferente. No somos capaces de ver el sol. Damos otro giro a izquierda y avistamos algo que parece ser algún tipo de animado. Se parece un elefante. No, no. Parece ser un mamut. Es increíble. Sin embargo es así. Descendemos a cota de mil pies y uso los prismáticos para observarlo mejor. Está confirmado. Se trata de un animal semejante al mamut. El indicador de temperatura exterior marca menos 24 grados centígrados. Ahora seguimos sobre nuestra ruta. Los instrumentos de abordo parecen funcionar bien. Quedo perplejo e intento contactar con el campo base, pero la radio no funciona. Ahora avistamos lo que parece ser una ciudad. Es imposible. El avión parece ligero y extrañamente flotante. Los controles vuelven a negarse a responder. Dios mío. A nuestra derecha y a nuestra izquierda hay aparatos de extraño tipo. Se aproximan a nosotros y errañando algo que desconocemos. Ahora están bastante cerca de nosotros y podemos ver sus insignias. Es un símbolo extraño. ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? Tiro recibidamente de los mandos y no me responden. Estamos siendo atrapados con una especie de cepo invisible. Escuchamos una voz que sale de la radio hablándonos en inglés con un acento que parece ser nórdico o alemán. Bienvenidos a nuestro territorio, almirante. Os haremos aterrizar exactamente dentro de siete minutos. Relajaos. Estáis en buenas manos. Percibimos que los motores del avión están apagados. El aparato está bajo un extraño control y vida solo. Recibimos otro mensaje de radio. Estamos iniciando la maniobra de aterrizaje. El avión comienza a descender como sostenido por un enorme e invisible ascensor. Este es el relato que circula actualmente, que es muy famoso. Que supuestamente Vir, en esa operación Haihan, en un vuelo que tuvo supuestamente, vivió esta experiencia y dejó unos diarios contando esta experiencia de su encuentro con una civilización, supuestamente en la Antártida, con un extraño acento alemán, con ovnis extraños munidos por la esvástica, que le dieron un mensaje de que... Y tenemos que entender la cuestión nuclear, ¿no? Porque el mensaje era una de estas cuestiones que tienen que ver con el desayido de las bombas atómicas que se estaban diseñando en ese momento. Y que, bueno, muchos de los primeros mensajes o de los primeros contactados tenían que ver con esta historia. Pero en el caso de Vir, por supuesto, estos diarios, como digo, aparecen en el año 72. Y yo quiero recordar que Vir murió en el año 1959. Y, por supuesto, que estos diarios son totalmente apócrifos, ¿no? Es una historia que sea que podamos tomar realmente en serio, y lo explico en el libro, después lo van a ver, cuando sí lo leen. Pero que es una cuestión que en el día de hoy, es increíblemente, sigue teniendo muchos adherentes que toman el diario del almirante Vir como un documento totalmente ilegalizado, ¿no? Que nos habla de ese misterio que nosotros queremos descubrir, de una Antártida, imaginemos la Antártida, imaginemos una civilización adyacente en sus subsuelos, ¿no? Toda esta cuestión fantástica que nosotros queremos creer, pero que muchos intentan creer sin bases, ¿no? Y que esto yo creo que nos lleva a una cierta interferencia cuando nosotros hacemos una búsqueda subterránea legítima. Porque está absolutamente de moda en todo internet, y sigue estando, no ha sido jamás, no se refuta por ningún modo, muy pocos quieren avanzar en esta verdad. Y entonces yo quiero, bueno, marcar esto, ¿no? Como una cuestión de la interferencia que nos vemos con la cuestión subterránea, ¿sabes? Vamos a pasar. La ciudad que supuestamente, que dice haber contactado, se llama ciudad arcoiris. Los norteamericanos la nombraron Rainbow City, ¿no? Una ciudad de cristal, ¿no? Una ciudad absolutamente con intraterrenos, viviendo en la Antártida. Y esta es una idea que, como digo, sigue muy presente, ¿no? Vamos a pasar. Pero nosotros nos vamos a trasladar al año 1931, cuando un tal H.P. Lófra publica una de sus novelas más fascinantes, que es Las montañas de la locura, y hablo del año 31, donde nos cuenta una historia bastante parecida, ¿no? de supuestos restos en la Antártida al mando de antiguos gigantes de lemurianos que habrían habitado, ¿no? Y así que, otra vez, la literatura, ¿no? Cómo la literatura se incluye en todas estas historias, ¿no? Es importante eso, que ustedes también lo sepan. Vamos a seguir. Y ahora bien, en el año 46, quizás munidos por estas influencias van teniendo lugar, salen estos manuscritos muy pocos conocidos, se publican en base a una canalización, donde por primera vez Rainbow City es mencionada, ¿no? Esta cuestión de una civilización marciana, dicen algunos, habitando en la Antártida, que ahora es reflotada, si buscan muchos de los contactados actualmente que están en boga, pero esta cuestión ya en el año 46, ya lo teníamos escrito, ¿no? De un matrimonio que vencía a recibir supuestas comunicaciones con esta civilización, ¿no? Y lo dejan en estos manuscritos pocos nombrados. Vamos a pasar. Aquí, este es uno de los gráficos que hacen estos manuscritos Hefflin, donde nos marcan la situación supuesta de esta canalización de Rainbow City, como vemos el triangulito ahí cerca de la Antártida, y es un mapa bastante sugerente, ¿no? Vamos a pasar. Bueno, como si no faltara, después de, digamos, ¿no? Los diarios de Birk no solo nos alimentan la cuestión de esta ciudad arco iris, sino que nos dicen que los contactos tienen un extraño acento alemán y que las naves que observa Birk son también unidas por la famosa ecuástica, ¿no? Los nazis, como no podían faltar, en una conspiración que es totalmente legítima, hacen su función. Vamos a pasar. Bueno, platos voladores con ruga amada, ¿no? Esto se publicó en un diario de Montevideo, ¿no? En la época después, un poquito después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la que en Sudamérica se empiezan a decir muchas de estas historias, ¿no? De que muchos dicen observar naves con signos alemanes, con lesbástica, ¿no? Empieza toda la mitología de la supuesta tecnología que habrían desarrollado el partido nazi, ¿no? Que no nos olvidemos que también buscará la Tierra Hueca, como ya le dije. Vamos a seguir. Bueno, cada una de las supuestas fotografías, ¿no? Sin fecha, sin autor. Una supuesta base secreta en la Antártida, ¿no? Empieza toda una mitología bastante interesante. Se hace al turno, ¿no? Pero todo esto se va a mezclar con esta cuestión de la Antártida, ¿no? Después vamos, hace su erupción un autor que para nosotros es un autor muy conocido en Argentina y en Sudamérica, que es Raymond Bernard. ¿Quién no ha tenido un librito de la Tierra Hueca, levante la mano de Raymond Bernard? Bueno, todos nosotros hemos bebido de sus fuentes, ¿no? Y Raymond Bernard en realidad era un naturista norteamericano, ¿no? De principios, mediados del siglo pasado, que en realidad se llamaba Walter Siegmeister. Y acá tuvo una influencia notable, incluso a autores como Antonio Pico, Cerva, muchos han tomado de su fuente para hacer su descripción de la cuestión de la Tierra Hueca. Y además porque él es uno de los primeros a alimentar toda la cuestión del mito del almirante Vero y de la Tierra Hueca en Sudamérica, ¿no? En base a todas estas ideas que andaban dando vueltas. Murió en Brasil, hizo sus búsquedas en Brasil. En el libro yo desarrollo todas sus historias, una historia muy interesante. Y vamos a entender muy bien a través de él cómo es su influencia en esta cuestión de la Tierra Hueca y sus ideas, ¿no? Que son importantes también. Bueno, después va a llegar, ¿no? Si no fuera la cuestión de cómo se resuelve el tema de los diarios en el libro. Yo resuelvo la historia de los diarios, ¿no? A través de esta película, Horizontes perdidos de Jane Hilton. El libro escrito en el año 1933. Está, si lo buscan en la red o me piden a mí, o sea, la tienen que ver sí o sí. Es una película que hace al lugar donde hoy estamos. Pero que desgraciadamente esta película se va a ver envuelta en todo este lío de los apócrifos diarios de Vir. ¿No? O sea, si leen el libro, pero ya les voy avisando. Revisen el libro, revisen la película, atiendan los diálogos y después vean los diarios de Vir. Y ahí ustedes van a resolver cómo estas historias, ¿no? Este, desgraciadamente, no son legítimas. ¿No? En esta cuestión de los diarios que tanto se habla, no son documentos legítimos. Son documentos armados con un propósito, como digo, y además porque hay que entender que Alemania había perdido la Segunda Guerra. Los diarios se ven influenciados por esta cuestión de los omnis nazis, de estas ideas, un poco filonazis, que desgraciadamente a veces manchan estos temas. Y este es un caso testigo, ¿no? Y ahora, yo quiero, antes de terminar, hacer un inciso con una búsqueda legítima, en cierta manera, a pesar de que la tierra hueca no nos pueda parecer un tema gay, que uno vaya a hacer una exploración. Pero se demoró en el 2004 este hombre que vemos aquí, Marcelo Martorelli, el que está con Antioquitos, que quizás muchos de ustedes no lo conozcan. En el año 2004, él se atrevió a preparar una exploración para ir a comprobar estas ideas. Un argentino, ¿no? Marcelo Martorelli, quien es amigo personal, que es un iniciado, ¿no? Que es un hombre que cuando yo me encontré, en su momento, tuvimos, sentía la diferencia del tema. Pero que junto a un hombre que ha investigado este tema de la tierra hueca, es el único hombre en todo el país, y digo, y de muchos sitios del mundo, que tiene mucha, mucha data, mucha bibliografía, mucho estudio, muchos largos años de estudio con respecto a este tema. Y él, esta persona, a mí un poquito, me ha hecho un poquito tener otra mirada, con un tema que podíamos desterrar completamente, debido a los antecedentes que yo les mostré. Y acá está con Steve Currie. Como digo, en el 2004, una expedición que poco se conoció, él intentó hacer su búsqueda en el ángel. Vamos a seguir. Él es autor de dos libros que se llaman El llamado planetario y contacto físico establecido. Son libros que yo recomiendo, que van a encontrar fácilmente en la red, donde se pueden contactar con Marcelo o pedírmelos. Donde él marca su experiencia en lo sucedido, ¿no? Con este tema. Lo cual no deja de ser menor. Vamos a pasar. Aquí está con este explorador, Steve Currie, que fue con él, este norteamericano, este mormón, ¿no? Y atención, ¿no? Profesaba el culto mormón, Steve Currie, que en sintonía con Marcelo, decidieron embarcarse en la expedición que se programó para el 2004. Mormones y tierra abuelca, ¿no? Es importante señalar que los mormones siempre tuvieron un interés muy, muy, muy grande con respecto a este tema, porque pensaban que parte de las diez tribus de Israel se habrían ido hasta refugiar en la tierra abuelca, ¿no? Cosas que pocos saben. Así que Steve Currie estaba muy imbuido con esas ideas, pero bueno, él llevó adelante con todo Marcelo que hicieron comprobar esta cuestión, ¿no? Un libro también de, este, que es del año 1901, que es de Spock y Scott, ¿no? Este, y que la búsqueda es, por el Ártico, el libro, ya digo, del 1901, buscando las entradas de la tierra abuelca, y esta cuestión de las tribus judías, la tribu perdida judía, refugiadas en el centro de la tierra. Por eso digo, la literatura, ¿no? Cómo nos va alimentando con estos antecedentes, ¿no? Este es mi amigo, Marcelo Bartolini, pero ahora vamos a ver un documento poco conocido de cuando él y Steve Currie presentaron el proyecto en público. Exploré el cañón más profundo del mundo, se llama Galen St. Paul, tres años atrás, que es previo más profundo que el Gran Cañón. Y fui el primero con otra gente para bajar el río más peligroso del mundo, el St. Paul. Y ese fue National Geographic. National Geographic. Hizo un artículo sobre eso. Pero hay en la India también, muchas expediciones en Rusia, Siberia, Sudamérica. Nosotros encontramos la entrada primero y que nos dejan entrar y visitar su murada. Encontrarse con ellos. Sí, que estamos acertados para entrar, pero en esa forma tenemos que estar preparados para poder entrar. O sea, tenemos que ser aceptados para poder entrar y tenemos que prepararnos para poder entrar. No entrar, porque era lo que se llama. Pero no está hablando de los gobiernos que nos dejan entrar. Sí, sí, no. Está claro, ¿no? Es que se participaron en tres días, ¿no? Sí. ¿Sólo bien? Son tres días. ¿Qué cuida? Son tres días la entrada de nosotros para llegar al primer puerto. ¿Ah, pero adentro? Adentro, adentro, solamente hay tres días que tenemos que hacer, porque todo viaje es 24 días, no lejos mucho tiempo. ¿Por el tema del chamán? Sí. ¿Por el tiempo del chamán que puede estar al final? Sí. ¿Por el tiempo del chamán que puede estar al final? Bueno, esta es la presentación que hicieron en el 2004. Quiero decir que ellos ya habían conseguido toda la firmización para hacer su expedición, para comprobar esta teoría casi imposible, haciendo la entrada de la exploración por el Ártico, habían contratado un buca ruso llamado el Yamal, ¿no? Un rompehielos, o sea, Steve Curry que era un explorador bastante reconocido, porque incluso por la National Geographic, más allá de esta cuestión hormona que digo, que sí, incluyó, me incluye mucho en la búsqueda que después ellos se deciden a realizar. Pero ocurre un hecho aquí, que yo quiero llamar la atención, que en un momento, antes de llegar a hacerse la exploración, Steve Curry fallece. Fallece de una forma, ¿no? Que debo decir, también, más allá de que si yo comparto esta idea, ¿no? Sí me ha llamado la atención y por eso quería rescatar todo este trabajo de Marcelo, ¿no? Porque, digamos, un hombre aparentemente sano, que ya tenían todo disparado para hacer la expedición a la Tierra Hueca, de pronto se le presentan seis tumores de la nada en el cerebro, ¿no? Es algo extraño, algo raro. No tenía, no tuvo avisos, no tuvo nada. Podríamos pensar muchas cosas, ¿no? Pero esto sucedió, es un hecho que sucedió, no se puede negar, más allá de esta creencia, ¿no? Pero quiero rescatar que, bueno, este trabajo de, ya digo, de Marcelo Martorelli, tomen todo lo que él está haciendo, todos sus estudios. Creo que es un hombre absolutamente entrenado, que a mí me ha enseñado muchísimo y que contó con su amistad, a quien me honra. Y quería rescatar eso, que un argentino se haya atrevido, más allá de todas estas dificultades, a encarar este tema, esta búsqueda, sea, como digo, atravesada por estas cuestiones que a veces nos pueden llegar a confundir o nos pueden desviar de la verdadera meta. Pero bueno, quería rescatar esto y con esto yo quiero cerrar y agradecerles a todos por estar ahí. Muchas gracias. No he visto yo, viste, la foja médica para decir qué pasó con el estilo, pero sí me llamó la atención de que sucediera esto en el momento que ellos ya estaban con toda la exploración en este pack, habían decidido todos los recursos, iban a hacer su incursión hacia el ártico. ¿Y el otro no pudo hacerlo solo con otra persona? ¿Y eso Marcelo no? No, Marcelo no quiso, porque quedó mal. Ah, claro. Marcelo quedó mal. Porque había encontrado en Steve su guía, de alguna mente, ¿no? No es fácil, ¿no? ¿Tienes una pregunta? Sí. Por ahí ya lo dijiste, pero yo entregué. Dale, dale. ¿Es cierto de dos submarinos alemanes que aparecieron en Mar del Plata como seis meses después que se rendían los alemanes? Sí, eso sí, sí, eso sí está claro. Lo que yo me parece, digo, esta confusión que hay, ¿no? Esta cuestión pilonaz y de esta... Lo que después pasa con el tema nace en Sudamérica especialmente, ¿no? O sea, quizás hay muchas cosas que todavía mucha información nos falta, es entendible, pero hay una sobredimensión de lo que lograron los alemanes a nivel técnico. Y me parece que también hay una cuestión de seguir manteniendo vivos ciertos mitos, ¿no? Y cómo estos mitos se mezclan en temas legítimos, en temas que nos interesan. Y por eso lo que yo quería hacer es que nosotros tuviéramos cuidado cuando los abordamos, ¿no? Pero sí, por supuesto. Yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Sí. Donde habla, cuando habla Steve Carey, que le perdí un poco porque habló en inglés. Sí. Él habla de condiciones... Sí. Marcelo pensaba, decía que ellos tenían como pedir permiso y ver si iban a ser aceptados. Algo que también decía Juan Moritz con respecto al tema de los tallos. Él decía, tengo que pedir permiso si esa civilización... Ah, pero eso es una impresión de ellos, ¿no? Que habían contactado... Bueno, Marcelo habla de haber contactado de alguna manera. Bueno, o sea, yo por eso te digo, yo lo respeto mucho, digo, se puede coincidir o no, pero él habla de haber tenido un contacto con una civilización de estas características, ¿no? Que es muy difícil de aceptar, ¿no? También, no sé, me parece haber visto videos en YouTube de alguien, pero que habla de encuentros en la Antártida con... No, lo que pasa es que, ¿viste? Está cuestión de la Antártida, ¿no? Que ya te digo, ¿no? O sea, la Antártida como es ese territorio que todavía nos falta como desclasificar en toda su magnitud. Pero yo creo que, bueno, en el caso de Estados Unidos, digamos, la operación especialmente High Hand marca su pizar, su bota estratégica en esos dominios. Después, por eso, bueno, viene toda una cuestión, incluso de ovnis que sí se han visto y son legítimos, ¿eh? Una chiquita. Sí. En respecto a Bill, ¿a qué edad murió y cómo murió? Murió, este... Saben, me acuerdo, a Bill, a 70 años tendría... Ya sé, ahí tengo la fecha. Murió en el año 1959. Eso sí, era el 1008 y algo. ¿Era una muerte natural? Muerte natural. Muerte natural. Ok, gracias. Bueno, gente, un aplauso. Muchísimas gracias. 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 Mystery Planet Gracias. 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 Gracias.